Las lluvias ligeras para la zona del Pacífico, pronostica el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA. En relación al trópico, mantenemos siempre la presencia del Frente Frío Nº 51 con desplazamiento hacia el noreste del Golfo de México, mientras que tenemos sobre Centroamérica un sistema de anticiclón, o sea, altas presiones que estarán afectando nuestro territorio y generando también altas temperaturas. Las temperaturas mínimas para viernes a fin de semana, Pacífico 22-26, Región Central 18-26, Triángulo Minero al Sur 23-26 y del Caribe de 26 a 29 grados Celsius respectivamente, mientras que las temperaturas máximas esperadas para el Pacífico de este viernes a fin de semana de 29 a 35, de 28 a 34 Central, Triángulo Minero de 32 a 36 y del Caribe de 29 a 30 grados Celsius respectivamente. Las velocidades de viento para el Pacífico de noroccidente 34-41, Pacífico Oriental de 33-45, 34-42 Pacífico Sur para un promedio 33 a 45, mientras que la región central mantenemos posibilidades de ráfaga de viento de 36 a 46 y Sestelí, Madrid, Nueva Segovia, Inotega, Matagalpa y Huaco mantenemos de 30 a 41 y Chontale hacia el sur de 29 a 39 kilómetros por hora respectivamente para un promedio de 29 a 46 kilómetros por hora. La región del Caribe mantenemos un promedio de 28 a 47 kilómetros por hora, las ráfagas en la Raam estarán de 31 a 47 y en la Raam de 28 a 39 kilómetros por hora para este viernes y fin de semana. Las condiciones para este día viernes, aisladamente algunas llovinas y lluvias ligeras en la zona del Pacífico de Managua hacia la península de Coziguina, mientras también en la zona del norte de Estelí, Madrid, Nueva Segovia, posibilidades también de algunos chubacos y llovinas ligeras aisladas, el chubacos entre la parte de la Libertad como también de Caraguala hacia el noreste, el resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones y soleado. El día sábado mantenemos mayor tendencia de posibilidades de lluvias para la zona del Pacífico en horas de la tarde, con chubasco ligero aislado, lluvias con tormenta eléctrica para la zona de Estelí, Madrid, Nueva Segovia, Inotega, Matagalpa y el resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones y un día bastante soleado. El día domingo cambia el panorama, bastantes condiciones de lluvias con tormenta eléctrica, Triángulo Minero buscando hacia el oeste, Estelí, Madrid, Nueva Segovia bastante intenso, León, Chinandega y Managua como también Inotega, Matagalpa, Chontales y parte de Huaco, condiciones de lluvias con tormenta eléctrica como también el Triángulo Minero hacia el noreste. En la franja del Caribe mantendremos pues nublado, pero también estarán pocas posibilidades de precipitación. Para Noticias 12, Gloria Campos.